En este caso es un vehículo con motor diésel, un blue HDI, 100 caballos, y como todos los díseos de Citroën ya llevan incorporado en el propio depósito para poder llenar del blue. Tan sencillo como retirar, poner el surtidor, rellenar y cerrar. La autonomía sería de unos 10.000 kilómetros dependiendo de la conducción de cada persona.